La Plaza de la Cruz es el lugar que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo a puestos colección de temporada de ETAM, el arreglo de mi cabello, gentileza de Claudia Dávalos de Heritage, el accesorio es de AVE y los anteojos son de estilos. Tres saludos muy especiales para Milagros Mosla, que acaba de cumplir años el pasado 14 de diciembre y hoy sábado 16, dos cariños especiales para mi amiga Monina, Susana Ramírez y para el señor Ricardo Viñolo. Primera nota en la que reflexionamos sobre el Adviento, responsabilidad del padre Roberto Pini. Buenos días, y así como transitando el Adviento seguimos el camino y al final del domingo pasado les recordaba las virtudes que tenemos que encarnar para vivir mejor el Adviento, no olvidemos que también el Adviento tenemos que vivir en clave de obra de misericordia, porque aquel que siendo rico se despojó de todo, como nos dirá San Pablo en el himno a los filipenses, se despojó de su igualdad con el Padre, se anonadó a sí mismo, tomó nuestra carne, y a partir de nuestra carne nos reveló el rostro del Padre. Por eso él, en el Evangelio que leíamos en la Solemnidad de Cristo Rey, ya la liturgia nos iba preparando de cómo tenemos que vivir el tiempo de Adviento y nuestro discipulado de cara a Cristo. Aprender también a descubrir su presencia en el rostro del hermano. Es el hermano a quien no quiero mirar muchas veces, en ese rostro es donde se me revela Cristo. Cristo no tiene otro modo de manifestarse, de revelarse y de hacerse presente en mi historia, en mi tiempo en la que yo tengo que acrecentar mi santidad y mi salvación para encontrarme con el Padre en su persona, es a partir del hermano. Por eso aquel hacia el que nos encaminamos para contemplarlo, niño frágil en el Belén, el día de la noche buena, el que tomó nuestra carne, también es ese el que nos invita a que contemplemos en el rostro de aquellos que son vulnerables, que son frágiles, que están en la vereda, que están como tirados o descartados por nosotros y por este sistema en el que vivimos. Es un tiempo clave para encontrarnos con aquel que vino, que viene y que está viniendo en esa persona. Que tenga un buen fin de semana, el Señor te bendiga. Voy a tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal!